La verdad que yo creo que fue un duro duelo La clave pasó que tenemos muchos errores individuales, muchos errores técnicos En el sentido de que hacemos puntos y después en una salida la perdemos Tuvimos, la verdad que siempre que pasábamos al campo de uni Hacíamos un punto, un try, un penal, algo, volvíamos, la recibíamos mal Y ellos nos terminaban haciendo, pues nos devolvían la misma cantidad de puntos La verdad que es un punto a corregir Y bueno, la verdad que fue muy parejo, hasta el final era o ellos o nosotros Y el objetivo ahora es cortar la mala racha Necesitamos ganar como sea, ya no tanto con los técnicos Es como sea, el partido que viene es ganar o ganar